Vamos a otra gran historia. Ayer fueron las elecciones de Reino Unido con un histórico triunfo laborista. Este domingo es la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y toda la atención está puesta a ver si la alianza tambaleante esta que costó tanto trabajo hacer, que han establecido el centro y la izquierda, pueden frenar a la ultraderecha de Mariela Pan. Es Marie Le Pen y Jordan Bardella, ambos de extrema derecha, buscarán obtener el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia que se realizarán este 7 de julio. Pero para esta contienda, el Frente Popular de Izquierda decidió sumarse a los centristas del presidente Emmanuel Macron y evitar que Le Pen y sus aliados lleguen al poder. De acuerdo con el diario Le Monde, 218 candidatos se han bajado de la segunda vuelta para dar paso al mejor posicionado y no permitir que los ultraderechistas obtengan algún cargo. Y es que Macron se encuentra en un mal momento político. Muchos ciudadanos están molestos con él por sus decisiones que han incluido elevar la edad para los jubilados y tampoco ha podido contener la migración ilegal que inunda las calles de Francia. Mientras que Marie Le Pen hace campaña con una plataforma en la que promete aumentar el poder adquisitivo de los consumidores, reducir la migración y adoptar una línea más dura respecto a las normas de la Unión Europea. También plantea aumentar los poderes policiales y restringir los derechos de los ciudadanos franceses con doble nacionalidad para trabajar en empleos de defensa, seguridad y la industria nuclear. La ventaja de la primera vuelta no le permitió a la ultraderecha proclamar la victoria general. Pero en esta segunda vuelta, en caso de un triunfo, Le Pen sería la primera en encabezar un gobierno de extrema derecha en Francia desde la Segunda Guerra Mundial, mientras los oponentes temen por las libertades, por el incremento del racismo, antisemitismo y hostilidad hacia los musulmanes. Macron dice que no dimitirá y si no consigue la victoria, se verá obligado a nombrar como primer ministro a un adversario político, lo que cambiaría drásticamente la política interna en Francia. Y todo apunta a que la extrema derecha podría colocar como premier a Jordan Bardella, quien chocaría con Macron en cuestiones como la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea o el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. La moneda está en el aire y este domingo se definirá el curso de Francia.